Every day we escape, losing all of our faith We can't live this way, feel me slowly fade away Feel me slowly fade away Buenos días, queridos seguidores Aquí les doy la cara Bueno, vamos a ver un trabajo Les estoy mostrando las imágenes de la montaña Mi esposito va a ir a hacer un trabajo por aquí Queda como a 40 y pico de minutos desde nuestra casa Y ahí mostrándoles que nos vamos más lejos Mi esposito sacó la música para que yo no edite tanto Pero lo que no se da cuenta es que yo igual voy a editar Espero que les gusten las miniaturas porque me he forzado Y el otro día me quedé como hasta las 3 de la mañana Chequeando a ver cómo podía ser esas miniaturas Y creo que están un poquito mejor Y las letras también ¡Suscríbete! 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 muy tranquilo, muy parecido a Pensilbaña, según lo que veo, mucho campo, mucho, pero muy poca gente se ve aquí, mi esposo va a ser un patio creo aquí, bueno no les estoy mostrando mucho lugar por seguridad, veo gallina aquí, mi esposo está viendo a ver que puede hacer en el lugar, ahí tiene el material, ahí se ven unas gallinas no se si ven ahí, a ver si le voy a hacer un acercamiento, a ver si se ve la gallina, ahí lo que se mueve es la gallina hay viva gallinas, he visto gallinas aquí, este más o menos son los alrededores y ahí está mi esposito ahí hablando con la gente, y más o menos los alrededores aquí están explicando, pero no muestro mucho por la verdad que la gente me diga algo ay no sé a dónde iremos después de aquí, tengo que ir a comprar ese bendito, ay que he tenido problemas con ese amazon no me trajo lo que necesito para hacer el terrario que les dije, que voy a hacer estuve esperando como más de una semana y las cosas que traje de la montaña se me quieren secar y ya les remojé y les mojé todo, a ver si me aguantan voy a ver si consigo ese, eso que me falta para ponerles saliendo de aquí, quizá vayamos a Hondipo o a o a Walmart, no sé me he dormido bien, me la he pasado, no sé no sé por qué no he dormido bien, creo que me tomé café temprano en la noche tomé café y eso me alteró y no pude dormir así que bueno o se está ahí hablando, no sé qué bueno, rato les veo porque aquí no hay mucho que grabar solo la gallina nomás por un demonio es lo que faltaba y dice que necesitan un lavaplato, miren ¿esa cabaña de madera? sí, está lindo si, esto lo que quería grabar es a mis seguidores la gente tranquila ahí, paseando el perrito ¿para qué o qué? no hay nada aquí quería mostrarles esto aquí corre un un río quería mostrarles esto que hay una casa, no sé si estará desocupada que las motos vamos a mostrarles la casa con las banderas americanas esto parece como de las películas y con su cascada y con su cascada aquí mi maridito entrando a una casa abandonada no nos han comido los mosquitos mira, acá hay otro tipo de lecho del parque no podes ni tomar nada de este building que no podes ni siquiera extraer algo arqueológico de aquí área cerrada área cerrada dice sí, tiene sótano, tiene todo está grande pero esto debe estar esto debe estar minado de mosquitos uy sí, horrible está esto eso no me gusta algo anda mal algo anda mal se ve abierta la puerta eso no me lo esperaba mmm pero alguien vivió hace muchos años aquí hasta un sillón hay aquí un sillón para la prosperidad hasta eco hay ahí vienen motos mi maridito impresionando mi maridito impresionando mi maridito impresionando huele feo esto huele feo esto ¿eh? huele como a a humedad sí como a mo mmm sí, huele feo huele bueno en medio de la montaña viendo y un pino aquí que arraigó bien este pino ¿quién habrá vivido aquí? ahora está lleno de mosquitos huele ok, hicimos otra parada en el chipee a ver bueno, acá dice que hay como una escuela dice Peter Valley aquí es una casa histórica supuestamente y aquí dice Delaware y aquí dice Delaware Water Gap área de recreación nacional estos son sitios como histórico y que parece que la naturaleza se ha apropiado de ello lo que sí le puedo decir es que hay una cantidad de mosquitos aquí que por no agarrar y no traer un buen repelente estoy sin saber qué hacer aquí ya me pica todo mi esposito dice que vaya a grabar de aquel lado a ver si veo a ver de qué se trata esto por lo pronto ahí está el letrero a ver si lo puedo arrimar a ver si se ve y voy a ir a chequear ahí de ese lado ay, ay hay casas todas deshabitadas aquí ay, dice ay, no se ve de aquí New Jersey New Jersey, dice The Vans New Jersey pero aquí hay solo estas casas de este lado acá hay otra casita pequeña abandonada ay, dios o no, si es un sitio histórico aquí 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 dice ay originalmente con el nombre para los sobrevivientes de Peter van Neste en 1761 en 1761 ay, los mosquitos me van a asesinar aquí hay algo sobre habla sobre la revolución literaria la verdad la verdad ni idea voy a averiguar en google y de ahí voy a ponerles debajo a ver de qué se trata todo seguimos en Pocono el osito se perdió ahí el osito se perdió ahí no sabe ni por dónde se anda me llama que venga no puede con su condición quiere mostrarles miren miren otra casa abandonada aquí puritas casas abandonadas ay bueno, mejor para nosotros que entramos lo único contentos hoy por hoy son los mosquitos jajaja porque aquí está invadido por mosquitos miren la casa está cerrada los vidrios están rotos vamos a ver qué encontramos aquí para mostrarles uy, Alejandro los mosquitos están haciendo una fiesta aquí jajaja vamos a subir las escaleras está todo cerrado aquí aquí estoy no ay dios creo que está abierto aquí ah no le han laqueado de todas maneras hay como un río aquí vamos a ver el fondo está todo cerrado es que dice él que han entrado el pocito dice que han querido entrar en la casa estas son todas propiedades que las protege el lugar o sea la ciudad pero han estado cortando el pasto porque la mantiene la ciudad y sí vamos a ver hay un hay una cascada aquí sí, con razón había tanto mosquitos esa cascada y el sótano miren cómo está esta esta joya y aquí el igual miren cómo ha destrozado todo es que ha sido la naturaleza y la cascada y la cascada y la cascada con pinos y todo imagínense lo que es lo que es esto en el invierno en el medio de la nada abandonado qué pena ¿no? tanta gente queriendo hogares aquí abandonado esto ¿sacaste una foto? ¿no? me dice si puedo ir para allá arriba que en la casa no, no, el hombre se puede subir para allá arriba por el camino ¡oh! están lindas las piedras esas están lindas las piedras esas las piedras esas